Buen día, ay de puta, por si yo fuera rico por un día compro la fábrica de licores y a fase 2, ay de puta Les voy a decir que hago, si soy rico por un día, vengo a dulce Jesús mío Con toda la gente mía, saco cuarenta millones, que todos sean testigos y jugaro pa' mis amigas y putas pa' mis amigos Si soy rico por un día, me tiro un lindo detalle, yo recojo toco liso a los niños de la calle A los que no tienen techo, aquellos que no han comido, les doy mi herencia bien grande y les dejo mi apellido Si soy rico por un día, y tengo más de un millón, de una cojo a cacao, pa' una liposucción Eso lo digo a primera, si de cirugía se trata, aunque yo sé que en cacao se me va toda la plata Se me va toda la plata, en esa muy bien lo vi, y qué rico que se diga, lo quiera invertir en mí Si yo también fuera un rico, todo lo que de aquí salga, se lo pongo a coco liso, pa' que me crezca esa nalga Si es para la nalga mía, yo ya estoy muy culoncito, denme la palabra rica, que es donde la necesito Si fuera muy rico un día, tal vez sería genial, comprar otras dos estrellas pa' Atlético Nacional ¿Para qué las va a comprar? Si el verde sigue en la lucha, o es que se le va a olvidar Nacional ya tiene muchas, usted que es hincha del rojo, y yo no soy tan gamín Si fuera rico las compro, más bien pa' su Medellín Más bien para Medellín, como me dice este tipo, si yo fuera rico un día, me compro todo el equipo Y no solamente eso, retomaría enseguida, y me compro a Germán Cano, pero pa' toda la vida Si fuera rico un día, me compro muchos aviones, pa' llevármelos a todos, a pasear de vacaciones, a mirarlos alumbrados Esos que quedan en Asia, me los llevo para Europa, para Australia y pa' Malasia Si por suerte en esta vida, me llenara de dinero, le daría cien millones, a ese hombre de sombrero Les voy a decir por qué, pues lo necesita ahora, pa' que deje de venir siempre con esa señora Yo me puse a analizar, lo que el jurado decía, que triste donde que yo, fuera rico por un día Y sabe por qué muy triste, hoy se lo explico a mi modo, por qué pedí en vitaminas, riqueza las tengo en todo Tal vez ustedes me ven, y miran la pinta mía, y hasta dirán coco liso, ya es rico por un día Yo soy pobre del bolsillo, pero poco lo critico, porque mi novia me ve y me dice, papito rico Gracias